Piña con canela, la fórmula que te ayudará a ser flaca de nuevo. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Las personas que luchan contra los efectos negativos del sobrepeso y la obesidad suelen buscar métodos alternativos que ayuden a complementar los efectos de su dieta para perder peso. En la actualidad se sabe que para evitar reacciones indeseadas es fundamental adoptar una dieta saludable y una rutina de ejercicio regular. Adicional a esto, se reconoce que existen métodos cuya ingesta puede contribuir a mejorar la actividad metabólica, ayudando así a quemar la grasa con más facilidad. Entre estas opciones nos encontramos con una bebida natural de té verde, piña y canela, la cual facilita la desintoxicación del cuerpo mientras promueve la quema de calorías. Hoy te contamos cuáles son sus beneficios y cómo prepararla en casa siguiendo una sencilla receta. Bebida de té verde, piña y canela para perder peso. La bebida de té verde, piña y canela es un remedio desintoxicante y diurético que tras ser ingerido de forma regular ayuda a reducir medidas sin sufrir deficiencias nutricionales o reacciones adversas. Se trata de un complemento dietario que gracias a su aporte de nutrientes optimiza el trabajo del metabolismo para facilitar la utilización de las fuentes de energía. ¿Cómo preparar esta bebida de té verde, piña y canela? Esta bebida natural se puede convertir en tu mejor complemento para bajar kilos sin exponer tu salud o pasar hambre. La puedes ingerir a primera hora del día o bien cuando sientas ansiedad por la comida. Ingredientes que vamos a utilizar 1 taza de agua, 250 mililitros 1 cucharadita de canela en polvo, 2 gramos 1 cucharadita de té verde, 5 gramos 2 rodajas de piña 2 cucharadas de miel, 50 gramos Modo de preparación Pon a hervir una taza de agua y agrégale la canela en polvo. Déjalo a fuego mínimo durante 2 minutos y enseguida agrégale el té verde. Espera que repose a temperatura ambiente de unos 8 a 10 minutos. Mientras tanto, extrae el zumo de las rodajas de piña. Cuando la infusión esté tibia, agrégale el zumo de piña y un par de cucharadas de miel. Remueve bien para que todo quede bien integrado y consume lo tibio. Modo de consumo Ingiere la bebida máximo 2 veces al día. Repita su consumo a diario o mínimo 3 veces a la semana. ¿Estás buscando un apoyo para perder peso? ¿Necesitas desintoxicar tu cuerpo? Anímate a preparar esta saludable bebida e incluyela en tu dieta. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te serán de gran ayuda. Será hasta la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!